Y ponemos hola, voy a grabar este ejercicio para Jorge Emilio para que haga su lección de la página 7, es piquito de gallina colocamos el pulgar y el medio y lo unimos como un piquito de gallina pulgar y dedo medio, piquito de gallina y me voy a la parte central piquito de gallina me cambio piquito de gallina me cambio piquito de gallina me cambio piquito de gallina y acá es piquito de gallo piquito de gallo piquito de gallo piquito de gallo gracias